Acompañada de los directivos de la Academia Fútbol Club filial de Atlético Nacional en Ocaña, como Wilson Arenas y su padre Lenin Estrellita Fuentes, la joven Ángeli Fuentes, de gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional, en su categoría, se encuentra en Medellín, demostrando su talento y entrenando con la 2004, con la intención de ser vinculada a uno de los clubes de fútbol más importantes del país, como es el Atlético Nacional. El director técnico del equipo profesional femenino Alejandro Piedraíta manifestó interés en la Ocañera, indicando que es muy interesante su juego como volante mixta. Esperamos lo mejor para Ángeli Fuentes y que logre hacer parte del club antioqueño y así continuar con paso firme su carrera como futbolista profesional.